Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh ¡Adiós! 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 ¡O później! ¡Adiós! ¡Sai! Si no me asco, no me soñamos lo pego Daré llorar de nuevo, ese día que estoy en el cielo Te lo llevo, no me diste yo sin ser En tu casa sueño te veo, en tu casa deseo en la tarea Y se lo llevo Por eso le llevo, te lo llevo, no me diste yo sin ser ¡Suscríbete!